Hola, hola chicas, ¿cómo están? Si te gusta este video, quédate a verlo. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una prebase en todo, en todo el párpado. Enseguida vamos a tomar un café color bajito y lo vamos a aplicar solamente en la cuenca, y ahora difuminando hacia arriba, sin tocar el párpado móvil. Después con una brochita plana vamos a poner un blanco mate debajo de la ceja o en el huesito de la ceja para dar brillo. Ahora con una brochita plana o para depositar color vamos a aplicar un tono dorado, shimmer, en todo el párpado móvil. Ahora con un pincel, perdón, como barrilito, delgadito, vamos a aplicar un color como blanco o nacarado, solamente en la esquina exterior del ojo para dar luz y luminosidad. Ahora con un pincel esgado vamos a tomar el color café y vamos a aplicar, o vamos más bien a hacer un delineado en el párpado inferior. Y ahora vamos a hacer un delineado delgado porque yo quiero que sobresalga la pestaña. Para esto voy a hacer un delineado muy delgadito, pero muy jaladito. Ahora vamos a comenzar, es más fácil, como ya les había dicho, empezar de la esquina exterior del ojo. Y de ahí comenzamos, unimos. Y así delineamos todo el párpado, de esta forma. Ahora con un, este, pues que será, con un lápiz color beige nos vamos a dar por dentro del ojo. Y esto va a hacer que nuestro párpado o nuestro ojo se vea muchísimo más grande. Y ahora vamos a aplicar la pestaña postiza. La tomamos del medio, esperamos unos segundos a que seque el pegamento. Y ya la verdad que esto es cuestión de práctica. Muy bien, ahora voy a aplicar un poquito de rímel en las pestañas inferiores. Este es un maquillaje muy, muy sencillo para un look de día. Para diario. Y se ven muy grandes los ojos, muy bonitos. Y muy sencillo de hacer, la verdad. Que yo no me tardé más de 15 minutos en maquillarme. Y listo. Terminamos. En los labios traigo un color rojo. Este es de Adara. Buenísimo, porque la verdad que dura mucho. Vean que bonito color. Y esa Adara es el número 17. Muy bonito. Pues bueno, espero que les haya gustado este look de día. Solamente traigo el dorado shimmer. Lo demás es mate, muy sencillo. Se te ven los ojos muchísimo más grandes. Y bueno, si te gustó este video, dale like, comparte. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, bye. Gracias por verme. Gracias.